Es un taller que trabajamos, bueno, vamos a ver una técnica de pintura que se llama Temple al Huevo, que es la técnica más antigua de pintura que hay. ¿Qué beneficio tiene esta técnica? ¿Qué beneficio? Bueno, beneficio es una palabra un poco extraña. Sí, lo que... trabajar con pigmentos tal vez nos trae un poco a trabajar un poco la cocina, la alquimia de la pintura, es preparar el color y preparar la técnica. ¿Y dónde se aplica? Esta técnica se puede aplicar en diferentes soportes. En el momento que se usaba el temple, que es antes de que se invente el óleo, más o menos antes de 1420, que es cuando se inventa el óleo, se usaba temple. Los griegos usaban temple para hacer los murales, para pintar los cajones mortuorios. Sobre diferentes soportes, se usaba mucho sobre tabla, sobre madera, pero se puede usar sobre lienzo, sobre papel, sobre metal, sobre diferentes soportes. ¿Quiénes están invitados a participar del taller? Todos. Está abierto a todos los que quieran participar, porque no hace falta tener experiencia de ningún tipo. ¿Se va a dictar en otra oportunidad el taller para los que no pueden participar? Por ahora me parece que no, pero ojalá que sí, que podamos repetirlo para todos los que se quedaron afuera, que sé que son un montonazo, que la verdad que lo siento un montón, pero bueno, ya habrá otra oportunidad para volverlo a hacer y yo encantada. ¡Gracias!